bueno pues aquí continuamos nuevamente señores como lo prometido es deuda pues aquí se le va a explicar un poco sobre lo que hacía benjamín antes de entrar al canal benjamín usted cuál era la rutina diaria antes de entrar al canal pues la rutina mía era este preparar tierra lo que ella en el mes de mayo para luego esperar las lluvias y después sembrar el maíz y después el transcurso de abonar fumigar y lo demás verdad luego después pues ya viene la temporada de sacar las cosechas eso es lo que yo siempre me ha gustado trabajar en el campo porque a uno en el campo es lo que le divierte lo que le divierte y lo que le sirve para el siguiente temporada que es el verano verdad así es entonces de ayer pues ya esa época de verano que ya son los meses de enero para mayo de regreso pues yo me dedico siempre a buscar leña para preparar leña seca para lo que es el invierno porque en el invierno imagínense pues no se haya leña seca sino que ya está mojada aunque esté seca pero ya está mojada con la lluvia así es uno siempre se prepara para para esperar nuevamente la época de verano y en la casa ya está segura ya está segura esa era la bueno la rutina bueno que aún usted vive pero ya la viva un poco más diferente pero esa es la rutina de área diaria de aquí del don benjamín era el trabajo de mis cultivos y siempre salir a como decimos nosotros los salvadoreños a ganar este a lo ajeno a trabajar a ayudarle a ir a lo ajeno a otros otra de que lo buscan a uno para que le va a ayudar a trabajar y luego en las tardes pues yo siempre acostumbro a ayudarle lo que es a Marisela a mi mujer lo que es a barrer si veo que ella está ocupada pues yo veo como hago para hacer café o si está trazada con ropa pues yo de igual manera yo desde pequeño fíjense Juancito y aquí este muchacho yo me acostumbre éramos los que quedamos éramos este dos varones y dos hembras pero mis hermanas estaban pequeñas ajá yo siempre me acostumbre a ayudarle a mamá a lavar maíz a hacer masa de igual manera pues antes no había morinos cercanos me tocaba mirar caballos hacer masa entonces a mí siempre me ha gustado lo que es el oficio de la casa y me ha gustado el oficio que es de la agricultura ambas cosas yo siempre acostumbro a eso de que a mí me gusta la verdad así de fácil andar limpio muchacho yo no soy de aquellos que me voy a atener solo a la mujer porque la mujer verdad se mantiene ocupada lo que es una mujer nunca termina así es uno llega de trabajar y llega a descansar a la mamá un rato y la mujer pues que ya mueve una cosa que mueve otra y que ellas no paran verdad entonces a mí me gusta siempre ayudarle colaborar en lo que es oficio de la casa también eso es lo bueno fíjense porque entre pareja pues creo que así entablan una relación más hermosa todavía cuando ambos están ayudando se ve pues que es más hermoso así pues allí benjamín nos contaba un poco sobre su vida anteriormente antes que entrar al canal si antes y después ayer le tocaba que era trabajar duro en el campo y siempre me ha gustado si Juancito jalar leña a puro lomo ya a puro lomo ir si que era a las cinco y media de la mañana ya a buscarse un palo porque nosotros rollos siete siete y media yo voy para la montaña de igual manera pues hay caballos y hay camiones que uno puede jugar para jalar su leña pero a mí no me gusta que ir a agarrar las bestias y la bañar que la ensillar y que jalar la leña y volver a regresar a dejarla entonces yo pienso de que un solo viaje un solo viaje bien hecho un solo viaje bien hecho porque yo vengo seguro de que si yo me canso pues yo la pello pero incluso los animales son animales pero son de carne y hueso y se cansan pero a mí no me ha gustado mucho ese traje ese rol y como el problema es verdad que las bestias están hasta arriba no le llevan un olor como a café si si de ir a traer las bestias si él se va a las cinco de la mañana de aquí está viniendo a las siete aquí si estamos a este como una hora como a hora y algo de barato de camino y si la bestia es harisca verdad? que ya fue bien eso andale eso serio muy cordial como dice benjamín si pues es mejor pues se va para la montaña rapicoso buen tercio el chalome nosotros con mi hermano cuando yo iba a traer leña íbamos aclarando a las a la hora que bajaba el viajero para abajo nosotros ya veníamos con arroyo de leña de vuelta para la casa para que hubieran tortillitas para la almuerza pero no hombre ir en la mañanita eso es bello sabes que era mas bonito Juancito ajá yo el año pasado parece que le pide una parpa de de leña seca larga ajá que nosotros para que se ha fijado uno así con esa clase de leña así a la hora de picar abundas fíjense que nosotros dos veces lo dimos en la torre hallamos palos largos los podíamos a traer largos pero no quisimos hicimos lo picamos allá en el puesto y no lo alcanzamos a traer y en cambio traendose uno el pedazo largo trae mas leña y ya cuando lo trae en la casa lo pica y lo raja le sale casi rollo y medio sale mas de la cuenta por eso tiene mas cuenta irse a buscar palos largos que ir a buscar un rollo de leña delgada a que bueno de las dos ajá de las dos cosas porque en invierno uno puede estar rajando leña allí ajá la leña rajadita se deja de un año digamos en el verano se raja para tenerla ya solo de que las mujeres solo la agarren ya en el invierno nosotros ajuntamos alrededor como de cuatro pantas y medio cuatro pantas y medio ajá llenamos casi todo lo que es el corredor comalito de lodo comalito de lodo es que esos comalitos pero ahora ya cambiaron el sabor ahí usaron uno de lata y no con unos cuatro palitos y ya tienen cuatro leñitos y aluminio parece que son ajá creo que si ajá con un poquito de leña sustan las labras de la agosta allí chan si no eso si tiene mucha razón porque en el comalito de lodo salen hasta como con olor a maíz nuevo si eso es bello sabrosa el nombre de la costillita cocida en comalitos de barro es una belleza si es una belleza como dice ahí la de ventajas que tienen que con poquitos golpes pa ellos si y brincas se subió un gato a querer dormir allí chalo que brota bien una piedrita pa no pues esa es la vida que se vive bueno vivía bueno aún vive porque yo te igual si yo tuve la oportunidad de trabajar allí con el con benjamín en lo de mi hermano allí trabajando juntos sembrando maíz que bombeando porque yo he trabajado allí cuando él andaba trabajando cuando trabajamos con lo de mi hermano no se si recuerda aquí del otro lado por los mangones si me recuerdo allí y es muy divertido Juancito cuando anda uno con personas así como ustedes y algunas otras más que son divertidos bueno pues uno platicando cantando cuando viene a sentir pues ya casi se llegó la hora de salida ajá aquí entonces la vida de uno de agricultor de trabajador en el campo pues lo entretiene y al tiempo pues uno también tiene su maíz para comer lo que es el tiempo del invierno así mero eso uno tiene muchas experiencias también va porque en el trabajo pues uno va agarrando experiencias en el trabajo hay experiencias grandotas y igual hay unas topadas que lleva uno que ya el maíz se le va a nacer que hay que ir a regar sin mentira yo a mi me ha tocado hasta con lámpara de frente ir a regar porque al siguiente día en la mañana ya está naciendo cuando se vienen esos movimientos ya va que hay que hacer un temporalito y uno ha sembrado el maíz eso es lo serio y que se le va a nacer el maíz y uno tal vez no ha regado bien yo una vez llegué cansado a la casa de trabajar y me dice mi mamá mañana pues ya va a estar naciendo tu maíz y vos no ha regado y yo casi sin mentira no hombre si solo llegué y me travesé una tortilla y me fui a trabajar en la tarde pero eso si es matado trabajar todo un día bombeando porque en la mañana nosotros habíamos tirado lo que eran alrededor de 12 bombadas y en la tarde tenía que tirar como otras 12 me llegaron como las 6 y media ya la última pues ya medio se miraba cuando si pero mire juan siento yo prefiero mejor andar con la bomba una semana o más días que andar con la cuma eso si tiene razón porque los que no saben que es trabajar con una cuma no saben nada porque trabajar con cuma es pesado si es pesado si es pesado lo serio es que como a las 11 al medio día ya la espalda ya no quiere tengo un ratito para mi mamá levanta uno que la ramadilla está solo para arriba si y más me imagino que cuando anda uno en el plazo de uno tal vez puede descansar más pero el patrón es ajeno pero si el patrón anda ahí a la par de uno ajá pero casi que eso ya poco se acostumbra ya ya hay mucho mucho veneno que para echarle yo siempre lo que hago una chapeada las sembradas ajá riego y después ya cuando se vende el primer chapello es decir los chapello ya solo la dejo que retoñe otra vez y le echo ya le pongo la bomba ajá ya después solo le corto la zarza y el matocho grande y va la bomba otra vez y quedan limpias para que uno no se ande complicando en el tiempo de tapizca ya andar en gran montarral todas las cosas será que se están refriendo a mi dice Manro pero yo que a esas cosas como te digo yo es como la mente la mente a veces se adelanta mucho ajá es algo es tocila por mi pero yo no me agarre usted no se agarre a eso porque usted los comentarios conmigo no van porque usted no los agacha para que pase no y si yo digo solo buenas tardes o buenos días y pasen adelante si digo cosas que pasa le digo yo pero no yo le digo a algunos podereros que bueno si tiene lógica tiene lógica cuando le dijo a René no le pueden hacer pues la mamá rey que no el René lo estaba haciendo reír porque dice que cuando andaban en el pedazo trabajando en lo que era del papá de él ah llegaba Manro de llegaba a las siete y media y solo él llegaba lo más que echaba un surco cuando la esposa de él ya iba con la comida eso si el ayuno a mi me gustaba el puntal para desayunar para desayunar en la hora el desayuno porque si no y solo un surco hace ahí a comer y ahí le entran con todo el mundo y después de que después de desayuno andaba hey descansemos hombre no lo apresuremos recuerden que el tiempo es más largo que la vida que le iba a ayudar a René yo me recuerdo en un breño algo bonito si Renito ese se manejaba su breño es cierto es cierto ay si como ya hay amor entonces yo le decía ahí para que Renito le decía viejo descansemos un rato le decía y después le pegamos con todo uno agarra fuerza pero si uno no descansa y llega y funde y al siguiente día ya no tiene ganas de ir a trabajar de vuelta ah si es tiene mucha razón y usted Kike en realidad este solo media manzana ha hecho este año si hoy este año solo media manzana siempre todo el tiempo ha hecho media no este el año pasado hice una manzana y siempre me gustaba hacer solo osea una manzana no más pero hoy ya no quise hacer la manzana no cojo la media media y aquí el Don Benja eh cuanto se fabricó fíjese que yo yo tenía media manzana pero me dediqué mejor que la vendí y era segunda la vendió la vendió si usted bien decidido mire big no 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 como esta la cosa ahí ya habia sembrado y la vendió no es que mire no estaba pequeñita como así es que yo me decepcioné Juancito ya era cuando vino aquel veranillo hasta moradita como que era cebolla que era morada y ya cuando fui a volverla a ver hombres carrisitos y harta de como vieron entonces yo me decidí y dije yo pues no yo para que voy a estar me haciendo mas gasto verdad entonces lo que voy a hacer es esperarme a que entablara de de bueno de invierno yo sembré de segunda ya no se da lo mismo pero igual el chero que se la compró se le recuperó después donde llovió la no iba a dar fuerza si pero según me estás contando de que no le dio la misma cantidad no tenía que tener una rebaja si o sea que esa la vendió y hizo en otro lado de segunda si para ofrecer yo tenía un amigo o sea hija de algo se las puede yo que estaba marchita la milpa dijo esta milpita le voy a sacar los chirilicas dijo y la vendió así para algo me puse a pensar iba a gastar en gran montón veneno para cojollero veneno para sulfato veneno para sulfato ya no hay jabón iba a usar este jabón después tenía que volver a comer a doblar y volver a sembrar o sea a sembrar maicillos entonces yo me puse a hacer algo vos hiciste niña chate niña que mejor había que vender jajaja bueno agradecerle a todos los que estuvo pendiente aquí con estos bichos con este buen humor Kike pues no se deja sentar ni una y el otro es jolule también bueno buenísimo bendiciones a todos y si nos vemos en el próximo señores ¡BRADOO!